Amigos, son las 6 de la tarde y todavía hay fila que no ha parado desde la mañana aquí en la ciudad del centro, en el Cárdenas Market. Interminable, miren aquí, rosca tras rosca y más roscas. Y acá, nuestra amiga bien trabajadora. 2199 quiere decir 2199, casi 22. Aquí tenemos a Dianita, que es una de las trabajadoras más eficientes. Este no es su departamento, pero su departamento es frutas y verduras. Pero hoy la tienen aquí por Eficiente, acomodando la rosca. Ahorita va por el champurrado, mi compa, por el cafecito. Acá está una filota, miren. Todavía da vuelta por allá a todo el mercado. Así que la de nosotros va a ser VIP también. Aunque yo vine hoy, no vine por rosca. Vine por un licuado que me está haciendo acá mi amiga, Estefanía. Está haciendo un licuado de papaya. Algo bien. Entonces, estamos aquí reportando para todos ustedes desde Cárdenas Market, en el centro de California. Y aquí, en el centro de California. Gracias. 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 Gracias.